Hola, vamos a ver las diferencias que hay entre dos normas, que son el decreto ley y el decreto legislativo. Si atendemos a la pirámide normativa de la jerarquía de fuentes, veremos que en la cúspide está la constitución, luego se encuentra la ley orgánica y se encuentran junto con la ley ordinaria dos normas que son los decretos leyes y los decretos legislativos. Bien, es preciso ver qué diferencia hay entre ambos, ya que dan lugar siempre a alguna confusión. Como vemos, son normas que están en el mismo lugar que la ley ordinaria, de tal manera que tienen el mismo valor, aunque la diferencia, como después veremos, está en su elaboración y en cómo se dictan estas normas. El decreto legislativo significa que el gobierno va a legislar. Todos sabemos que el ejecutivo no tiene competencia legislativa habitualmente, sino que son las cortes las que tienen la potestad legislativa. Sin embargo, hay algunos supuestos en los cuales el gobierno asume la potestad legislativa. Se produce no a través de la ley, sino de lo que se denomina decreto. Se produce en determinadas circunstancias y está regulado en el artículo 97 de la Constitución. Puede legislar porque se produce lo que se denomina delegación del poder legislativo por parte del parlamento hacia el gobierno. De ahí la facultad que asume el gobierno de poder elaborar una norma. Las cortes generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas que tienen rango de ley sobre diversas materias, pero siempre que no estén reservadas a ley orgánica, tal y conforme indica el artículo 82 de la Constitución española. Es decir, que el gobierno podrá legislar, podrá dictar una norma, pero siempre que no sea materia reservada a ley orgánica, que nunca podrá elaborar ninguna norma al respecto. Solamente podrá, por tanto, legislar sobre materias previstas para una ley ordinaria. La delegación legislativa se otorgará al gobierno de forma expresa para una materia concreta y además se tendrá que fijar el plazo para su ejercicio. De tal forma que la delegación se agota por el uso que haga el gobierno mediante la publicación de la norma. Es decir, solamente la podrá elaborar para ese caso concreto, para esa materia y durante el plazo que se le ha concedido. No podrá, además, entenderse esa delegación por un tiempo indeterminado o de un modo implícito, sino que tiene que ser de forma expresa. Y, por supuesto, tampoco se admite la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno. ¿Cuáles son las formas que puede adoptar esta norma? Pues a través de lo que se denomina ley de bases, que serían los textos articulados, en los cuales se tiene que precisar el objeto y al alcance de la delegación. Y, además, la otra fórmula es la que tenéis aquí, que son el texto refundido, que es la más habitual. Mediante una ley ordinaria se trata de refundir varios textos legales en uno solo. Se realiza, más que nada, que por economía legislativa para que pueda ser más fácil la consulta y para que se tenga toda la normativa condensada en un mismo texto. Por su parte, el decreto ley significa también que el gobierno puede ejercer funciones de legislador. Es el otro supuesto en los cuales nos encontramos que el poder ejecutivo va a poder legislar. Se concede, además, en unas situaciones que son extraordinarias y urgentes, de urgente necesidad, y se recogen en el artículo 86 de la Constitución Española. Bien, ¿puede el gobierno dictar un decreto ley sobre cualquier materia? Pues no. Evidentemente, no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, que están regulados en el título primero, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Por lo tanto, está bastante limitada el ámbito material en el cual puede legislar el gobierno mediante un decreto ley. Por supuesto, igual que pasa con el decreto legislativo, quedan excluidas las reservadas a ley orgánica, ya que esas materias solo y únicamente pueden ser reguladas por medio de esta norma de la ley orgánica, que sabemos que está antes que la ley ordinaria en la pirámide normativa. Además, hay que tener en cuenta que los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto, en el plazo de los 30 días siguientes a que se hayan promulgado. El Congreso, cuando se convoque, habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Es decir, son normas que tienen un periodo limitado de tiempo, ya que no podrán después incluirse. Ese plazo de 30 días las Cortes los podrán tramitar como proyectos de ley por el llamado procedimiento de urgencia. Bien, esto es brevemente las notas más destacadas de diferenciar un decreto ley y un decreto legislativo, sabiendo que el decreto ley se utiliza solamente para casos de extraordinaria y urgente necesidad y que el decreto legislativo adopta principalmente la forma de texto refundido o texto mediante una ley de bases. Espero que os haya podido solucionar las dudas que siempre se plantean sobre estas dos normas y que se ubiquen correctamente en la pirámide normativa, ya que tienen el mismo valor que una ley ordinaria. Gracias por vuestra atención.